Estamos muy contentos por esto, es algo que nuestro presidente allá en campaña por el 2019 cuando visitó nuestra provincia se había comprometido y bueno, este último año hubo un trabajo muy importante por parte de nuestro intendente Walter Woto de seguir estas gestiones, de avanzar en estas gestiones junto con nuestro senador Matías Rodríguez para darle finalmente el marco necesario que era lo que se necesitaba en el tiempo adecuado que fue lo que terminó pasando hace unos días en la provincia, en la capital federal cuando se anunció finalmente la extensión por 15 años del subrégimen industrial y para nosotros es fundamental porque detrás de esta ampliación lo que vienen son más inversiones, más puestos de trabajo y una visión del gobierno nacional que nos permite no solamente seguir como estamos sino poder accionar en otras direcciones como es la incorporación de un fondo específico para poder generar nuevas áreas que tienen que ver con la industria, como la industria del conocimiento y la verdad que estamos muy contentos por esto porque es parte de la ampliación de la matriz productiva que nosotros necesitamos que lo que en definitiva va a generar es no solamente más empleadoras sino más y mejor empleo para futuras generaciones. ¿Es el secreto entender que hay que ampliar la matriz productiva que no hay que quedarse con lo de antaño? Sí, totalmente, es una ley que data ya de un tiempo, nuestra realidad era otra en ese momento cuando la ley surge, una ley con una filosofía de índole soberano para que más argentinos puedan venir a nuestra tierra y que también las empresas tengan un beneficio al poder instalarse. Hoy las condiciones son otras, hoy el mundo es otro y lo que necesitamos es justamente lo que pasó hace 48 horas, que este subrégimen incorpore la economía del conocimiento y entender que no todo es equipos como celulares me parece que esto quedó plasmado en este nuevo momento donde vamos por la incorporación de conocimiento, de hardware y de software complementándolo y sin dudas va a dar la posibilidad a muchos jóvenes de nuestra ciudad como te decía recién a lo largo de los próximos años de incorporarse a la industria pero no ya desde la fábrica física sino desde la generación de productos como es el software por ejemplo. Gracias por ver el video.